Xavi Alonso, clase y elegancia. Vamos a analizar lo que fue su carrera deportiva en el Real Madrid de un tío que fue un auténtico ejemplo. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Un vídeo que va a ser un poco diferente al tipo de contenido que solemos hacer público para todos los que de alguna manera seguís este canal. Vamos a hablar de un jugador que a mí me dejó bastante huella en su paso por el Real Madrid. Me va a centrar en la carrera de Xavi, de Xavi Alonso, como futbolista del Real Madrid. Obviamente, si tuviéramos que hablar de su carrera en Real Sociedad, Liverpool, Bayern de Múnich, aparte del Real Madrid, este vídeo duraría unos 20-30 minutos porque habría que contar muchísimas cosas. Pero nos vamos a centrar sobre todo en el Real Madrid. De 2009, que es cuando llega él, verano 2009, hasta el verano de 2014, que es cuando se fue finalmente del conjunto madridista. Antes de nada vamos a contextualizar los números. Los números de Xavi, que han sido los siguientes en total. 236 encuentros con 6 goles y 32 asistencias. La verdad es que en cuanto a goles y asistencias, pues, oye, ha hecho su aportación. Pero no es con lo que se va a quedar la gente. Simplemente es un poco contextualizar, sobre todo el número de partidos que ha disputado, ¿no? En cuatro temporadas. Porque la 2014-2015, pues no... no, no. Ya no estaba con nosotros. Xavi Alonso, a veces he tenido la sensación de que tenía que ponerlo en algún once histórico del Real Madrid. Pero es que es verdad que luego, dentro de suposiciones, que hay tíos que han hecho historia en los últimos años de lo que he consumido. Muchas veces os habla de Fernando Redondo, de Claude Makelele, os he hablado, obviamente, de Casemiro, que está ahí. Pero luego está él. Y, oye, cada cual tiene su gusto futbolístico. Y, desde luego, si Xavi está en un top 2 de mediocampistas, pivotes, defensivos, Xavi debería estar. Oye, aunque Xavi Alonso realmente, su puesto era de 5, no era un pivote que se pudiera conseguir descifrar como únicamente pivote defensivo. Era un hombre, futbolísticamente, que tenía una magnífica lectura defensiva del espacio. A nivel táctico nos aportó muchísimo, pero no era solo eso. Ahora lo vamos a especificar un poquito más. Él llega en el verano 2009, un poquito más tarde, durante el transcurso del verano, tras hacer unas magníficas temporadas y ser leyenda en el Liverpool, en uno de los clubes más importantes de Europa. Hizo el viaje de Donostia a Liverpool y con Rafa Benítez, la verdad es que encontró su mejor juego por aquel entonces. Y llegó al Real Madrid lleno de necesidades el Real Madrid. Porque hay que citar, y todo tiene un sentido, que desde el momento en el cual el Real Madrid vende a Kloch Makelele, en el verano del 2002, ¿vale? del 2002-2003, es decir, del 2003-2003 al 2004, ya dejó de ser jugador del Real Madrid, ¿vale? para ser más específicos. A partir de ahí, el Real Madrid, en lo que fue la decadencia de los Galácticos, no encontró durante todos esos años a ningún centrocampista de nivel. Fue fichando distintos jugadores, pasando gente como Tomás Gravesen, Pablo García, Emerson Diarrá, o sea, jugadores de todo tipo y de todo perfil que en ningún caso hicieron una carrera prolífica por distintos motivos en el Real Madrid dentro del puesto específico de centrocampista. Y hasta que no llegó Xavi Alonso, pues no tuvimos la sensación de tener al elegido. Y después de muchos años sin tener a un centrocampista top en esa posición, llegó Xavi Alonso en ese verano magnífico de fichajes, en modo florentino, con Cristiano, con Kaká, con Karin, y el otro gran nombre era Xavi Alonso, aparte de Raúl Albiol, Esteban Granero y Álvaro Arbeloa. Pero Xavi Alonso era el gran nombre propio, ¿no? Llegaría también Ezequiel Garay, ¿no? En fin, Xavi Alonso era un gran conocido internacional por España y un jugador que ya empezaba a ser muy importante dentro del fútbol europeo, los mejores en su puesto. Y en el Real Madrid era verle jugar con la Ude. Llegó y desde luego con Pellegrini ya empezó a demostrar la importancia en el equipo con ese número 22 que llevaba a la espalda y su crecimiento fue mayúsculo. Un futbolista que hemos hablado de su lectura defensiva, pero dentro del vestuario mucha gente lo dice, entre otros el propio Álvaro Arbeloa, amigo suyo personal, era un jugador tremendamente respetado, de aquellos tíos que era respetado solo con decir dos palabras. Muy parecido en ese sentido a lo mejor a Luka Modric, ¿no? De ese perfil de jugador que necesita hablar lo justo, pero cuando habla se le escucha. A lo mejor había otros como Cristiano, como Sergio Ramos, o Iker Casillas, que hablarían más. Pero él era un auténtico líder dentro del vestuario del Real Madrid. Una etapa interesante con Manuel Pellegrini, el equipo no ganó cosas, no ganó títulos, y con Mourinho a él le marcan muchísimo. De hecho, a él fundamentalmente le marcan tres grandísimos entrenadores en su carrera, que son Jose Mourinho, Rafa Benítez y Pep Guardiola. Carlos Ancelotti un poquito menos, creo yo, pero sobre todo estos son los que más le marcan dentro de su carrera deportiva por tiempo y por impacto. Y viendo un poquito el documental que se hizo en Movistar sobre él, realmente uno, esa es la sensación, la sensación, la sensación que tiene, ¿verdad? Pero con Mourinho vimos el mejor Xavi Alonso. El Xavi Alonso 2011-2012 es un espectáculo, es un auténtico espectáculo. Ese Xavi Alonso es dominador dentro del eje del centro del campo. Dominador absoluto, absoluto. Y es que, o sea, era una capacidad para dominar todos los espectros del juego creativo, del juego de fontanería, de limpieza, luego el nivel físico, que también en algún momento mengó un poco en ese aspecto. Pero aún así, es de esos jugadores que aunque pasaran los años, yo lo que me quedo de Xavi, no sé vosotros, es con la capacidad de poder, aún perdiendo algunas facultades físicas, claro, él al final vivía de su inteligencia, de su IQ, como se dice mucho en la NBA, de su inteligencia aplicada al deporte. Y es que era un tío tremendamente inteligente. Y luego, claro, a la hora de enviar los balones en largo de los mejores pasadores en largo que he visto yo en la historia del Real Madrid. No he visto muchos jugadores como él, Toni Kroos, por ejemplo, sí que estaría en ese nivel, pero no hay, obviamente, David Beckham, Sinedine Zidane. Pero habría 5 o 6 grandes de los últimos 30 o 40 años que tendrían ese nivel. Luego tendríamos que irnos a gente como Mitchell, pero si nos vamos a tiempos más modernos, Xavi Alonso era, pues, auténticamente top en lo que tiene que ver con el desplazamiento del balón en largo. Por supuesto en corto. Jugaba siempre con la cabeza arriba de los jugadores que nos gustaba porque veías que siempre estaba buscando a compañeros y que él era muy sencillo encontrar a la gente. Te hacía la vida sencilla, tanto ofensiva como defensivamente. Un centrocampista que, lo he dicho, en el Real Madrid hizo de 5, o sea, era su supuesto de 5 empezando la jugada desde atrás. Era importantísimo en la salida de balón para Mourinho, para todos los entrenadores que tuvo en el Real Madrid. Es verdad que con Benítez hizo el escalonamiento en doble pivote con Javier Mascherano y era un poquito más llegador. Por eso en el Real Madrid pues marcó los goles, marcó, no marcó más. Pero aún así dejó muchísima huella, muchísima huella. Y en el primer año Ancelotti, en el año de la décima, aparte de la Liga de los Récords que gana con Mourinho, donde él es elemental, aparte de Cristiano, Iguain vence más sus goles, un equipo de récord de 121 goles. Aparte de eso, Xavi, fue muy importante en el periodo pre-Champions. El Xavi Alonso que compite en Champions fue espectacular esa temporada, fue realmente espectacular. Y la anécdota es que se perdió la final de la Champions por una tarjeta absurda. Una falta que además él se arrepiente y no pudo jugar la final. Que ahí tuvo que jugar Samy Kedira, por ejemplo. Que era con el que empezó a hacer doble pivote, con Samy Kedira. De hecho, con Mourinho hacía ese doble pivote. Luego también con Ancelotti en muchas ocasiones. Lo que pasa es que Kedira se lesionó, también llegó Luka Modric. Y después de un primer año un poco difícil para Luka, que en la segunda parte de ese 12-13 empezó a ya madurar más su juego en las 13 ya. Luka Modric empezó a ser clave para Carlo Ancelotti tras su año único con Mourinho en la 12-13. Pero centrándonos en Xavi Alonso, no puede jugar esa final de la Champions. Que le vemos esa carrera a celebrar uno de los goles de la victoria del Real Madrid en la décima de Lisboa. Y claro, uno entiende que estaba en un momento buenísimo. No había ningún motivo por el cual pensar que Xavi Alonso se podía ir. Porque venía... Sus dos grandes temporadas son la 11-12 y la 13-14 dentro del Real Madrid. Y no hacía nada deportivamente que uno pudiera ver que pudiera irse. Pero le surgió el reto del Bayern de Múnich. Vino Toni Kroos, que también fue muy importante. En ese sentido yo creo que un poco se sintió quizás algo Casemiro. Que su ciclo había terminado. Y el Real Madrid pues había fichado en un centrocampista que iba a ser algo descomunal también. Y una leyenda viva como Toni Kroos. Pero yo eché de menos una o dos temporadas más de Xavi. Creo que podía haber dado... Y de hecho lo echamos de menos. En la temporada 2014-2015 sin Xavi Alonso sufrimos mucho. Asier Villarra Mienden en su segundo año no. Es un jugador competitivo de verdad para el Real Madrid. Sami Khedira ya no da la talla después de una lesión muy grave de rodilla. Y hasta con problemas de lesión tenemos que ver a Toni Kroos fuera de zona. Jugando en un puesto muy pivotado. En vez de tan interior como juega que es su puesto de verdad bueno el de interior izquierda. Un equipo descolocado en el centro del campo. Es decir, ya ese año se echa de menos a Xavi. Realmente se le echa de menos. Y luego lo que pasa también es que Casemiro le cedemos en la temporada 2014-15 al Loporto de Lopetigui. Después de que lo había hecho bien en la Champions. Ancherotti lo utilizó como especialista. Partido de Dortmund, acordaos. Pero luego lo cedemos para el Loporto para que siga creciendo el jugador brasileño. Y en ese año echamos de menos a Casemiro. Pero echamos de menos sobre todo a Xavi Alonso. Yo le eché mucho de menos esa temporada. Y en la 15-16 sin Xavi ya vuelve Casemiro. Y ahí esa zona del centro del campo toma calma porque Casemiro empieza a hacerse desde el principio con el mando. Con Rafa Benítez. Y ya luego evidentemente con Sinedine Sigan desde enero de la 15-16. Pero creo que todo el mundo guarda muy buen recuerdo. De hecho cuando jugó eliminatoria Champions contra el Real Madrid. La gente le aplaudía, le ovacionó cuando le sustituyó Guardiola. O sea, es un tío tremendamente querido. Esa gente que le coge es un cariño especial. Creo que la afición, aparte de lo futbolístico, vieron en él una persona tremendamente normal. Un tío muy campechano. Un tío elegante. Un tío correcto. Un tío que comunicaba muy bien. Llegaba muy bien a la gente, sabe Alonso. No solo competitivamente y por lo bueno que era futbolísticamente, sino más allá. Entonces bueno, yo me puse un poco triste porque además se fue de una manera un poco abrupta. En el sentido de que fue todo muy rápido. Hizo unas fotos ahí de hecho con el equipo, con el club. Y aún haciéndose esa foto pues se fue. Al día siguiente, a los dos días se fue. Ahí eso, pues bueno, no me terminó el cuadro. Pero al final también se dan así las cosas en el fútbol profesional. Pero lo dicho, quería repasar un poquito su carrera en el Real Madrid. Un futbolista que por números, pues no va a ser el que mejores números tenga en el centro del campo. No los necesitaba para competir y dar el do de pecho por y para el equipo. Jugador legendario. Por debajo para mí de otros como Fernando Redondo. Pero de igual manera era Xavitín, como diría mi padre, uno de los nuestros. Yo le sentía en esos duelos contra el Barça, uno de los nuestros, uno de Inoy. Iba con piernas siempre, competía todos los balones, daba ese carácter competitivo. Y luego con el balón era la cosa más elegante del mundo, jugaba al fútbol como Los Ángeles. Como Los Ángeles y mejoraba todo el espectro colectivo futbolístico del Real Madrid. Tanto con Mourinho como con Carlos Anche lo tiene en el Real Madrid. Lo dicho, yo eché de menos, en vez de cuatro temporadas que fueran cinco o seis, porque tenía fútbol para ello aún. Yo creo que le quedaban uno o dos años al máximo nivel. De hecho, él luego pues se va, se retira. En 16-17 luego ya deja el Bayern de Múnich. Y pues bueno, pues yo creo que le quedaba eso realmente. Y lo podía haber hecho perfectamente en el Real Madrid. Lo hizo finalmente entre Guardiola y Ancelotti en el Bayern de Múnich, que luego se encontrarían ahí. En fin, chicos, me gustaría que dejéis vuestra opinión de Xavi Alonso. ¿Qué os ha parecido él como futbolista dentro del Real Madrid? ¿Con qué os quedáis? ¿Con qué detalle? A mí seguro que se me han pasado muchos detalles, ¿no? Yo hablo un poco en general. Puedo ir partido por partido. Me quedo con algunos detalles de Champions. Me quedo con su momento con Mourinho en la 11-11, donde da ese salto de verdad. Que hace al equipo crecer muchísimo futbolísticamente. Y luego en el año de Lisboa, la Champions está descomunal. Y hace una temporada muy buena también. Y su manera un tanto abrupta de irse, que a mí no me terminó de cerrar. Pero yo, pues al final, lo perdono en ese sentido a la gente que luego es agradecida con el club, como siempre ha sido él, agradecerle absolutamente todo. Así que nada, chicos, dejadme vuestro comentario con respecto a Xavi Alonso. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.